Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La volaré Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos a petear Para ausentar la muerte Ven, toma la voz, dámela a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la cafeta, para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada, con la pelota encendida, lleva el alma de una jeja, y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada, es el final del partido, para cambiar de suerte. El retombol de este corazón, para gritarle al olvido. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear, Para ausentar la muerte.